Hola amigos de Red Ecuador, nos encontramos en el sector de Urdeza, donde estamos acompañando al gobernador junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde están haciendo justamente aquí un recorrido a más de 400 locales para promover la seguridad y que puedan estar confiados pues que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están dando todo el respaldo para que todos estos locales comerciales estén seguros. Es alentador ver que los vecinos del lugar se unen, considerando que todos tenemos responsabilidades en el país, no solamente las autoridades, Fuerzas Armadas, Policía, hemos demostrado al país que estamos cumpliendo el deber, nuestro deber con el país, con nuestra bandera. Y es alentador, repito, estas reuniones con los dueños de locales comerciales que han sentido en realidad la situación compleja por la inseguridad, pero también hay un afán de salir adelante. Bueno, como lo dijo el señor gobernador, la intención, el trabajo de la Policía Nacional está cada día más orientado a articular acciones conjuntas con la ciudadanía y con las autoridades respectivas a fin de lograr lo que todos anhelamos, el desarrollo armónico, social y económico de nuestro país. Bueno, la verdad es que Fuerzas Armadas desde todo el tiempo ha estado colaborando con la Policía Nacional en función de la decisión política de restablecer el control y en ese sentido hemos ido priorizando nuestras fuerzas y nuestros esfuerzos para dar esa ya persistente y constante seguridad que estamos viviendo, esa percepción de seguridad de lo que se habla ya la autoridad policial y también las evidencias que van demostrando la reducción de los índices de criminalidad. Por supuesto que sí, tanto el gobierno nacional como la institución, las autoridades judiciales lo han mencionado de esa manera. Nosotros vamos a garantizar la anonimidad de los denunciantes, pero también es importante que la gente empiece a perder el miedo a estos grupos terroristas. Ellos no pueden ganar, ellos no son más que nosotros, que las personas buenas que queremos el desarrollo armónico y social de nuestro país. Bueno, que tengan fe que están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajando justamente para devolverle la paz social al país. Y creo que los resultados los dicen más que las palabras. Hay un gran esfuerzo, pero igual requerimos del concurso ciudadano que apoya este gran esfuerzo del gobierno y de sus autoridades, de Fuerzas Armadas y Policías recordándoles que no hay seguridad sin desarrollo ni desarrollo sin seguridad, señores. Gracias. Gracias.